Hola genios y ahora vamos a pasar a la acción con el tema arbitrajes en el capítulo anterior habíamos visto la definición que es un arbitraje también habíamos visto un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana también para establecer algunos conceptos nuevos como por ejemplo el de paridad porque vamos a hablar mucho de esto cuando estemos en el tema arbitrajes bueno pero en este caso yo les traigo una planilla para que veamos esos dos tipos de arbitrajes de los que les mencioné en esta primera parte que son el arbitraje por paridad y el arbitraje por plazo vamos a estar viendo de qué se trata con números para que quede un poco más claro en este caso vamos a comenzar por el arbitraje por paridad acá tenemos que tener en cuenta una cosa vamos a tener una situación inicial con relación a unos determinados activos luego vamos a pasar a hacer este arbitraje y vamos a pasar a obviamente a tener una situación final cuál es la idea cuál es el objetivo que dado una cierta cantidad de activos de dos similares yo voy a hacer este ejemplo en la planilla con dos bonos el AO20 y el AO24 en dólares entonces vamos a tener estos bonos en cartera luego vamos a hacer un arbitraje y la idea es obtener una diferencia ya sea en dinero o bueno reinvirtiendo esas ganancias para sumar nominales bueno la situación inicial de este ejemplo es la siguiente tenemos 10.000 AO20 y 10.000 hay 24 en dólares por supuesto que el resultado es cero porque todavía no hicimos nada y de acuerdo con la relación de paridad que haya entre estos dos bonos de acuerdo a la cotización es donde vamos a actuar y de qué manera lo vamos a hacer de la siguiente vamos con el arbitraje número 1 vamos a suponer que una determinada situación tenemos que el AO20D cotiza 35 con 25 dólares el AO24D en 34 con 10 la paridad de la AO20 con relación al AO24 es del 1,0337 y acá me doy cuenta porque otra de las cosas que también tenemos que saber es cuál es la paridad histórica porque tener solamente el valor absoluto de la paridad no nos va a decir nada porque no sabemos en qué situación se va a mover suponiendo que esta paridad sea muy baja que la paridad generalmente esté alrededor del 1,10, 1,05, 1,07 bueno notamos que la paridad está baja ¿qué significa esto? significa que el AO20 está barato con relación al AO24 entonces como notamos eso ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer este arbitraje ¿de qué manera? primero vamos a vender una parte del AO24D y con eso que vendimos vamos a comprar más AO20 porque nosotros estamos viendo que esta paridad está barata acuérdense cualquier cosa que no entiendan vuelvan al primer capítulo donde vimos la relación naranjas-mandarinas cuando una está barata, cuando una está cara y ¿qué hacíamos? bueno en este caso notamos que la paridad da que está muy baja entonces el AO20 nos conviene tenerlo más que el AO24 entonces arbitramos vendemos AO24 para comprar AO20 por supuesto que esta primera operación nos va a dar un saldo negativo dado que el AO20 está un poco por encima del valor del AO24 entonces al vender y comprar la misma cantidad de nominales de un bono y de otro al estar un cachirín más caro el AO20 claramente es allí donde vamos a perder obviamente también sumarle las comisiones que ya vamos a estar viendo eso entonces tenemos que con la primera operación perdimos 59 dólares con 20 pero ¿qué estamos esperando nosotros? estamos esperando que esta paridad rebote porque si la notamos que está muy baja estamos especulando con que la situación cambie y tienda a ser la normal la que nosotros estamos siguiendo que puede ser 1.05, 1.07 bueno que tenga un rebote y esto es lo que va a pasar en el arbitraje número 2 en un momento dado vemos que el AO20 está cotizando a 35.70 el AO24 en 34.11 notamos que la paridad subió ahora está en 1.0466 y dado este escenario nos damos cuenta que nos conviene ahora sí vender estos AO20 que compramos para retomar los AO24 con el dinero entonces vamos a hacer la operación inversa ahora como la relación empezó a cambiar la paridad rebotó vamos a vender los 5.000 que compramos antes de AO20 para recuperar los 5.000 AI-24 vemos que acá sí hemos obtenido un beneficio el beneficio es de 77.71 dólares y miren qué es lo que pasó vamos a hacer el análisis paso a paso nuevamente para que se entienda situación inicial teníamos 10.000 AO20 y 10.000 AI-24 obviamente sin ningún tipo de resultado luego del primer arbitraje como vimos que el AO20 estaba más barato compramos 5.000 esos 5.000 los compramos con el dinero de la venta de los 5.000 AI-24 entonces luego del arbitraje 1 teníamos en cartera 15.000 AO20 5.000 AI-24 y un resultado negativo de 59.20 pero esa paridad rebotó entonces allí vimos una oportunidad de volver a la situación inicial y es lo que hicimos recompramos los 5.000 AI-24 vendimos los AO20 quedamos igual 10.000 y 10.000 con un resultado de 77.71 dólares y viendo los números no hace falta agarrar la calculadora para darse cuenta que luego del arbitraje número 2 vamos a estar en una mejor situación que al principio porque si bien tenemos los mismos nominales hemos ganado algunos dólares en el arbitraje 1 perdimos 59.20 pero en el segundo ganamos 77.71 ganamos unos dólares y conservamos los nominales claro en este momento deben estar preguntándose varias cosas como por ejemplo todo este lío hay que hacer para ganar menos de 20 dólares bueno la cuestión es la siguiente no se trata solamente de hacer una operación de arbitraje o dos sino que la idea es hacerlo durante toda la jornada yo les mostré estos dos arbitrajes solamente para que vean lo que se puede lograr pero evidentemente no es lo único que ustedes van a hacer en la jornada cuando uno realiza operaciones de arbitraje lo va a hacer permanentemente cada vez que se encuentre con una oportunidad de este estilo va a arbitrar hacia un lado o hacia otro dependiendo de cuál es la relación de paridad cuál es la histórica cuál es la que ustedes esperan esperan un rebote o la ven alta bueno y van a hacer muchas operaciones no van a ser dos arbitrajes van a ser por ahí 20 o más entonces si ustedes van acumulando y lo hacen día tras día bueno estos 20 dólares van a ir subiendo otra cosa también a tener en cuenta es el tema de las comisiones yo acá abajo las anoté vieron que tenemos comisiones en este ejemplo de 0,1% y abajo dice comisión más DDM que son los derechos de mercado esto también hay que tenerlo en cuenta en el caso de los bonos en Argentina no se cobra IVA y los derechos de mercado son el 0,01% entonces la comisión es del 0,11% total también otra cosa que se tiene en cuenta es que cuando ustedes operan el mismo bono van a tener una bonificación intradiaria la mayoría de los agentes es así entonces una de las operaciones va a venir sin comisión esto también se tiene en cuenta ¿por qué? porque es clave dado estas diferencias que no van a ser diferencias muy amplias entonces acá la ganancia se va a hacer con las comisiones la clave es tener comisiones muy bajas del 0,1% sería lo ideal como para que puedan tener margen de hacer pequeños beneficios e ir sumando fíjense que el arbitraje por paridad es prácticamente el 1% y sin embargo se puede obtener beneficios a pesar de hacer tantas operaciones en este caso fueron 4 2 ventas y 2 compras todo esto que les nombre es clave porque si ustedes se quieren dedicar a arbitrar bueno estas características las tienen que tener muy en cuenta así que si ustedes quieren arbitrar por paridad todo esto es lo que tienen que tener en cuenta primero tener dos activos similares ya los tienen que tener en cartera esa es la condición y luego evaluar cuál es la paridad que tienen estos dos activos y en base a eso en base a la paridad y lo ideal sería tenerla graficada para poder verlo más claramente luego en el mercado cuando vean que esta paridad se va moviendo ahí entran en acción empiezan a arbitrar y obtienen estas diferencias bueno el siguiente arbitraje va a ser el arbitraje por plazo pero lo vamos a ver en el siguiente video así que como primera recomendación te digo que te suscribas y actives las notificaciones del canal para que sepas en qué momento se va a publicar ese video así que suscribite y activa las notificaciones y también si tenés dudas consultas porque estoy seguro que después de ver este video te llovieron preguntas un mar de dudas en la cabeza que te querés sacar seguramente y no hay problema lo podés hacer en los comentarios del video también lo podés hacer vía redes sociales matenme a preguntas que no hay problema y si entendieron les fue útil un me gusta un compartir se los agradecería muchísimo y si quieren repasar la primera parte van a tener ese video en las pestañas y también en la descripción del video ahí van a tener todas las referencias no solamente del video inicial introductorio al tutorial de arbitraje sino también todos los tutoriales tutoriales también de opciones de análisis técnico inteligencia emocional bueno van a tener muchísimos tutoriales interesantes sobre todo para quienes están dedicados a la bolsa o quieren aprender y todavía encuentran acá un mundo desconocido bueno todo ese mundo que creyeron que era súper complejo bueno no lo es tanto por lo menos en este canal se lo simplifica y van a ver que es muy accesible pero tienen que ir a los tutoriales verlos repasarlos está todo acá así que se los recomiendo súper sencillo súper claro para que cualquiera pueda iniciarse en el mercado de capitales que esa es la idea de este canal bueno ahora si los dejo les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video en el video Gracias por ver el video.